La marcha encabezada por católicos y evangelistas, es decir, no había gente que no representaba a ninguna religión. Y esto es un tema de derecho. En realidad, estas banderas naranjas, que yo no sé el motivo del color, le preguntaría... Tampoco lo sé. Porque era el hincha volante y les quedó... Yo no sé cuál es el motivo. El motivo es que esta tarde en el Congreso no pase naranja y que las cosas sigan como están. Este es el motivo, porque el tema de la unión civil es discriminar más. No merciemos con el tema de la unión civil, ellos. Unión civil es... Es como, bueno, para que se queden los putitos contentos. No, no, no es así. Sí, es así, que se queden contentos.